A ver, ¿quién será? Como un líder, es un señor Vale Vale, joder, siempre se me olvida ponerme aquí, coño Ahora A ver, ¿qué me toca? Vale, por aquí Adiós Uy, qué susto me dio Uy Muchas letras H, W, J, D, J, H, K, Z, K, G Gracias por comentar en RobiPlayer Y bienvenido a... Mierda No Espérate No, ahora me he quedado aquí para esto Hola ¿Qué tal? Aquí, mierda Para el K, no puedo decirlo muy alto porque Monkey me oye ¿Montía? Venga, esta partida va a ser rápido, es Valvega ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, ¿verdad? Es Valvega, Valvega Estaba viendo el mapa, estaba viendo el mapa Es Valvega claramente porque sonó la alarma esa de mierda Y en vez de ir a intentar quitarla, estaba huyendo Sí, yo estaba en el oxígeno y pasó de largo Digo, ala, encima que yo estaba saludando aquí a un nuevo seguidor Y no le podía dar los números Digo, ¿y por qué no venía hasta aquí? ¿Por qué se ha ido? A ver, ahora te contesto Espérate Espero que no desiste más solar Van a ver, van a ver Se votó así mismo Se votó así mismo ¿En serio? Vale, si no, ya creo que sé quién es Pero bueno, me voy a callar No, 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 te lo sé Cuállate Cuállate, no, no ¿Qué era? ¡Ah, ni la Malvega! ¡Ah! ¿Tú crees, tú crees? ¿En serio? Es Monty, es Monty Es Monty, es Monty Eh, mira pues Ah, espérate que se me quedó otra vez aquí Que No porque es la última partida Que vamos a jugar Y vamos a irnos a otro juego Entonces Si no Mira, si quieres Espérate Voy a dejar un momento esto así Te paso el disco ¿Vale? Por si te quieres unir Y... Porque haré más directos, ¿vale? Jugaremos más veces Es que es una sorpresa No quiero decirlo todavía ¿Vale? Hostia Hostia, espera, 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 espera Espera, espera Espera un momento ¿El blanco este? ¡Ah! 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 Se me traba Se me traba A ver Joder Casi no llego A ver Hostia, ya se ha muerto baldeado Ah, no Que fue nosotros Joder, eso fue lo anterior Perdón, perdón A ver He de decir Que estaba por la zona de electricidad Y Fue Monty Que no es Monty Sino Maverick Ha hecho unos momentos un poco extraños Y de repente ha desaparecido Yo no sé si es alguien Transformado en él No necesito más Ahí tiene mi voto Es Monty, tío Es Monty O sea, sí, fue Monty Escúñeme Pero Yo creí que era Valvega Creí que era Valvega Pero también el otro sospechoso era él Porque tampoco hizo nada para ir a Oxígeno Antes Claro que sí Se ha ido los dos Oxígeno Sí, sí era Oxígeno Estaba ahí Yo lo había visto Pues no Claro, fue Oxígeno Para ver si te podía matar Pero yo luego pasé Y no te mato No, yo te digo En serio En serio Maverick hizo unas cosas muy raras Cuando yo estaba en electricidad De hecho me asusté Y salí corriendo A ver si llegaba a tiempo Pero Maverick no estaba en la gasolina Escúyame Entonces Que no, en serio Si no era Maverick Era alguien vestido de Maverick De verdad Lo juro No, porque estaba hablando Con alguien en el chat Joder, puede mirarlo Sí, porque estaba hablando Como que en la gasolina No en electricidad estaba yo Yo también en la gasolina No, estaba en el almacén Vale, sé que estaba parada Pero estaba hablando con el chat Coño, que hay un chico Que se quiere unir Bueno, un chico O una chica No sé Pero después Cuando fui en electricidad Le juro que estaba él Y me ha acojonado Porque en lo que entré Desapareció No sé Monki tiene la confianza De ser el imposto Es que Monki Monki también sabe mentir A Monki no me lo ha encontrado Eso seguro Es que es Monki Que no soy yo No soy yo Yo desconfiaba de Valverick Y de Maverick Yo desconfiaba de Yotoshi Si no es él Es Monki No soy yo Lo prometo Lo prometo No soy yo Lo juro Lo juro Bueno Vale Bueno, eso Que no puedo decirlo Vale Pero te digo Únete al disco Y Que jugaremos más A la mano actual A ver No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es que no sé Jugar como impostora Tío Me da mucha rabia Me da mucha rabia ¿Sabes qué? Me da un poco de miedo No es cierto Es que no sé Qué hacer Ahí ya me encuentro Un canal por aquí Te encuentro un canal Tío Ya Es que Monki está arriba Y no como un porquela A ver que esto es muy correcto de la gana. Y va a hacer más. No puedo entrar por medio. Eso era la puta. Bueno, pero que hubiese matado antes, así que no. Vaya por dios. Era Romy. De la que te libraste, Monkey. Era Romy, tío. Qué partidaza, eh. De la que te libraste. Sí, él también. Bueno, 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 bueno. Me salgo de aquí. O sea, nos la coló a todos. Sí, sí. Y me fui. Y me fui. Y me fui porque las partidas se hacen así. No gané, pero mate a dos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. O sea... Es que maté sin matar. Se han dado cuenta. Los mataron ustedes por mí. Es verdad. Es una escológica. Es una escológica. ¿Qué es? Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Y suscríbete. ¡Gracias por ver el video!